Así son las tablas, las letras y los pentagramas. El arte del espectáculo, con Ricardo Sánchez. Argentina, decime cómo estás. Me lastima cuando te vio llorar. Argentina, no mires hacia atrás. Que el destino ya nos vendrá a buscar. Estamos respirando ya el aire del otoño polifónico. El principal artista que cerrará el quinto capítulo del ciclo polifónico que ha propuesto Río Cuarto como una señal de identidad cultural de la ciudad será Alejandro Lerner. Ricardo, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, Alejandro tiene una gran cantidad de seguidores en Río Cuarto, así que se ha ganado a pulso el derecho a cerrar este festival. No hace mucho que ha venido aquí, tuvo una gran repercusión. Tuvieron una gran repercusión sus dos presentaciones. O sea que hay una gran expectativa por este cierre que, por otra parte, lo va a presentar dentro de las características que tiene este festival. Una característica distintiva que es con la participación de una orquesta sinfónica. Seguramente él ya ha tenido otras experiencias en ese sentido, pero para nosotros va a ser un gusto singular que esté aquí dando ese cierre con ese marco musical tan espectacular. Por eso le preguntamos en la bienvenida cómo se está preparando, cómo ha estado trabajando para esto. Entiendo que con una orquesta ensayando en Buenos Aires. Bienvenido, Alejandro. Hola, buen día para todos. Buen día para toda la gente de Río Cuarto y de Córdoba. Bueno, tengo un colaborador que se llama Ezequiel Escocha que me está ayudando en Córdoba con la sinfónica haciendo los ensayos previos a mi llegada. Así que tengo la suerte de tener un cordobés que me está ayudando, que es un querido amigo y colaborador muy talentoso músico de Córdoba, que me está ayudando porque es un desafío de muy alto nivel de exigencia. Los arreglos son los arreglos que yo toqué en el Colón hace algunos años con la Orquesta Sinfónica del Colón, que van a estar traducidos para que los podamos tocar el próximo domingo. ¿Y ese encuentro será aquí en Río Cuarto o tendrán una cita previa? No, directamente nos vamos a encontrar a la mañana en Río Cuarto, vamos a hacer un ensayo general. Ellos vienen ensayando, me vienen mandando videos de cada una de las interpretaciones para que yo pueda hacer mis comentarios. Y la verdad que estoy muy emocionado porque es tocar de verdad, es tocar con un piano acústico de madera, tocar con grandes músicos, un repertorio que no siempre tengo la oportunidad de hacer porque requiere de arreglos y requiere de un orquesta. Yo creo que muchos pagarían por entrar a ese ensayo, debe ser una cosa fascinante participar de ese encuentro, de cosas que se han ido armando a la distancia y cómo las sensibilidades se van encontrando, ¿no? Mira, cuando uno toca con un piano acústico, con un piano de cola y con orquesta, con distintos instrumentos de madera o metales, pasa algo en el cuerpo que es completamente distinto que cuando uno está enchufado a lo electrónico. Hay una vibración diferente y aparte se siente la sensibilidad de cada uno de los músicos, que se expresa individualmente para formar un conjunto de belleza. Y la verdad que lo que se escucha es espectacular. Para mí va a ser un gran premio poder cerrar este festival. Yo estaba pensando que si ha sido, o preguntándome mientras lo escuchaba, si ha sido más o menos sencillo armar estos arreglos. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? Seguramente ha tenido una participación decisiva su propia perspectiva. A ver, sencillo es cuando vos sabés que del otro lado hay mucha voluntad y mucho profesionalismo. Entonces, es sencillo pero no sin esfuerzo. Se ve que han trabajado mucho, la orquesta de Córdoba ha trabajado mucho, el director de la orquesta y también la colaboración de Ezequiel. Hace mucho que vienen trabajando con las partituras que yo les mandé de distintos arreglos, de distintos arregladores, ¿no? Desde Leo Sujatovich a distintos arregladores que han trabajado conmigo a lo largo de mi vida. La verdad que han hecho una reproducción muy, muy buena de lo que han sido las versiones originales con orquesta. Cuando comenzó con el pianito, incluso sé que he mirado medio de reojo por una familia que tenía otra perspectiva, o por lo menos que imaginaba una secuencia que siguiera sus propios pasos en el mundo del mundo del mundo del mundo. No porque la ignoraran, sino porque sus destinos eran distintos. ¿Imaginaba llegar a esta situación? Mira, yo empecé a trabajar profesionalmente en la música a los 16 años. Toda esa primera época de trabajo, hasta los 24 más o menos, donde yo pasé por bandas de rock y también estudiaba, por supuesto. Empecé estudiando música clásica con distintos maestros. El punto más alto quizás fue el maestro Antonio Derraco acá en la Argentina, después mis profesores de jazz, porque algo en mí me empezó a empujar hacia el lado del jazz y quería tocar como Bill Evans, como Peter Peterson, incluso en la carrera de Nueva York, con grandes, grandes maestros. Los sueños no eran tan definidos y nunca pensé que cuarenta y pico de años más tarde yo iba a seguir teniendo tanto entusiasmo, tanta alegría y tanto agradecimiento por las cosas que me han pasado en la vida a través de mi vocación. Y qué experiencias aquellas también, no solo las que se tienen aquí cuando se confrontan al público propio, que seguramente tiene una vibración especial, sino también el haber tenido oportunidad de desarrollar esa perspectiva de la propia música, estando en Estados Unidos, poniéndose en contacto con tantos nombres grandes, de alguna manera testimoniando la grandeza de su propia obra, ¿no? Lo que aprendí desde mis trabajos en el exterior y haber radicado en el exterior desde hace tanto tiempo, ya son más de treinta años que yo trabajo en Cali, y trabajar con Karol King, con Gino Vanelli, con Alan Parsons, con gente que me ha ayudado tanto, con Jorge Calandrelli, otro argentino consagrado en Estados Unidos, me dio la oportunidad de cantar un dueto con Tony Bennett. Fundamentalmente es el respeto, el respeto profesional. El respeto, no importa si sos blanco, si sos negro, si sos argentino, si venís al rock, si venís al pop, el respeto es la base del profesionalismo y de la calidad humana, y eso no me lo olvido nunca más. Y por eso, si vos ves en mi carrera la diversidad de gente con la que yo he tocado, desde Papo, uno de los más grandes guitarristas de blues que tuvo Hispanoamérica, Juan C. Mercedes Sosa, es innumerable la diversidad, Carlos Santana, mi amiga, hermana Sandra Mianovic, que fue como la piedra fundamental de mi lanzamiento hasta el día de hoy, lo valoro y lo agradezco. Yo, Armando Manzanero, otro, qué te puedo decir, un eslabón de una cadena increíble, de amor y de respeto y de admiración mutua. Con ellos yo aprendí lo que es el respeto, trabajar con respeto, tratar a la gente con respeto. Algo que a veces, cuando nuestra cultura, nuestro país se pone un poco grotesco y hay gente que agrede gratuitamente, vos te acordás de decir, yo estuve con este tipo y con esta otra persona y recibí tanto amor y tanto respeto que ese es mi músculo para lo que tenga que vivir. Estamos dialogando con Alejandro Lerner, que será quien cierre la quinta edición del Otor León Bolifénico en Río Cuarto, que empieza este jueves. Y nos interesa también, con Alejandro, preguntarle respecto de este último tema que acabamos de escuchar, Argentina, que decíamos ayer, cuando lo poníamos al aire, que pareciera volver al origen de cierto perfil de canción de protesta que en su momento Alejandro, cuando era joven, transitaba. ¿Tuvo ese espíritu de la necesidad de mover un poco el árbol de la conciencia nuestra que atravesamos tan difícil momento? Primero es mover el árbol de la conciencia de uno. Sabés, uno no puede mover a los demás si uno no siente la misma vibración. Y yo siempre lo he dicho muchas veces, yo tengo dos hijos, mi hija tiene 14 años, mi hijo tiene 9, son chicos. Ellos todavía se están formando para participar en la Argentina, que les va a tocar. Y yo quiero una Argentina mejor para ellos. Esa es mi responsabilidad. Como hombre, como padre, como hijo de los padres que tuve. Esa es mi responsabilidad. Y si nosotros, los artistas populares, no damos nuestra posición y nos ligamos solamente al entretenimiento de la música cuando todo el pueblo argentino está necesitando una palabra de aliento para los momentos que estamos pasando, para las desilusiones que estamos pasando y para renovar las ilusiones que tenemos el derecho de tener. Nuestra compañera Mayra le va a trasladar una pregunta, Alejandro. Claro, claro. Sí, ¿cómo va Alejandro? Buenos días, un placer poder escucharte. Buenos días. ¿Qué significa poder salir al país, digamos, y venir a tocar a Río Cuarto, en el centro del país, aquí, teniendo en cuenta la agresividad que estás recibiendo del ámbito de la cultura y los artistas, digamos, ¿qué mueve las entrañas? Primero, algo que yo he recibido como experiencia desde muy chiquito, de los 16 años que yo viajo, hay otras argentinas, no es la Argentina de la capital, no es la Argentina de los noticieros, hay otras argentinas que conviven y hay realidades maravillosas. Que Río Cuarto tenga un ciclo de música popular ligada a lo sinfónico es un premio para mí. Es un gran logro para la cultura de la Argentina y sobre todo de la provincia de Córdoba, que siempre ha sido una provincia adelantada. Córdoba, en general, es una provincia que tiene una mentalidad propia, pujante, que va para adelante, es una provincia que, por supuesto, como todas las realidades sociales, tendrá sus problemas, pero Córdoba tiene un músculo que es increíble y que yo valoro muchísimo. Y también tiene el sentido del humor, y también tiene el Ferney, y también tiene a la Mona Jiménez, y yo tengo un montón de amigos cordobeses que son de fierro, amigos míos de toda la vida. Y valoro mucho el viajar por mi país, tocar en los teatros más lindos del país. El año pasado, y de forma absolutamente independiente, acá no hubo sponsor, no hubo municipio, no hubo nada, solamente el esfuerzo y la columna vertebral de un equipo que le puso ganas. Hicimos 60 conciertos autoproducidos. Eso, somos 20 personas, más o menos mínimos, entre 20 y 25 personas que somos el equipo que mueve cada uno de los shows. 25 familias que trabajan de cada uno de los shows que hacemos nosotros cuando salimos a la ruta. Así que, yo no sé, es algo que me ha pasado a lo largo de la vida. Mi Argentina no es una canción que está desarraigada de otras canciones como Toda Pulmón, como La Isla de la Buena Memoria, Indulto, Carta por la Dignidad del Hombre, canciones que me ha honrado la voz de La Negra Sosa. Son canciones que me siento que tengo que escribirlas. Hay un llamado interno que no tiene mucha explicación, y que me toca escribir a mí esa canción como a otros artistas expresan de otra manera. Alejandro, la verdad que es un placer muy grande tener la oportunidad de charlar un rato acerca de todos los detalles que han jalonado esta trayectoria de tantos años. Aquel muchachito que ya tenía mucha música a sus espaldas, pero que un día en un ensayo de una obra de Hugo Midón, tengo entendido, estaba cantando una canción propia y fue descubierto en esa tesitura por Sandra Mianowicz para transformarse en uno de los artistas que ha recorrido ese espinel tan creativo de la música popular argentina y que tenerlo aquí para el cierre redobla el placer de esta charla. Así que lo esperamos con una gran ansiedad. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Para mí, te digo que estoy hasta nervioso del desafío que vamos a tener el domingo. Un abrazo. Estoy con mucha ansiedad. Un abrazo grande para todos. Gracias, Alejandro. Bueno, la oportunidad. Y qué cosas lindas dijo de El Otro País, ¿no? Esa idea que perdemos de vista todo el tiempo, ¿no? Estamos tan, tan, tan en el sumidero de la capital federal todo el tiempo. Y uso la palabra sumidero... Intencionadamente, no casualmente. No casualmente, efectivamente. Porque nos perdemos de vista lo diferente, lo distinto, ¿no? Bueno, tenemos una gran influencia del desarrollo, que por otra parte es comprensible en cuanto a las posibilidades económicas de los grandes medios, que reflejan básicamente lo que sucede en los lugares centrales económicos del país. La capital federal, en Gran Buenos Aires, la superpoblación. Lamentablemente, eso se ha trasladado, esa historia y ese modo de mirar la Argentina se ha trasladado también hacia el interior. Y entonces nos miramos a nosotros mismos con la misma mirada que nos miran, o que se miran a sí mismos los medios grandes. Y además, me da la sensación. Ayer pasó con el hombre de la carretilla del millón de pesos de Huinka, que su afán era, che, tengo que hacer conocer a los porteños de esto, ¿no? Sí, claro, claro. Como si nosotros no encontrásemos validación que tu propio pueblo, en Huinka, se enterase en todo de tu bronca. Ni siquiera te alcanza la provincia. Necesitas que sean los porteños los que te legitimen, ¿no? Que te digan, che, mirá, existís. Además, uno mira cómo repercuten los medios grandes, en los medios de Gran Buenos Aires, y miran estas cosas con un dejo de sorna. Como si esta fuera una excentricidad que sucede allá lejos y hace tiempo, ¿no? Es una cosa rarísima, porque incluso probablemente hasta el mismo protagonista tenga, como decís vos, esa tentación de ver qué nos dicen en otro lado, no lo que somos nosotros, ¿no? Él lo dijo en su propio argumento, cuando empezó, pensé en algo para que se enteraran los otros. Bueno, gracias Ricardo. Es muy interesante escucharlo también a Alejandro Hernández. Muy interesante. Es muy interesante escucharlo, y el domingo va a ser muy interesante verlo. Supongo, supongo que cantará esto nuevo. Podemos escucharlo con un poco al tema. Y ojalá cante una canción hermosísima que tiene sobre, que fue a hacer el video en Malvinas, una canción preciosísima. Sí, sí, ha tenido, ha tenido etapas más pop, ha tenido etapas más románticas, y ha tenido etapas muy comprometidas, lo dijo él recién, la necesidad de expresar y sentar postura. Bueno, vamos a escuchar su último trabajo, Argentina. Bueno, voy a saludar.